Si lo están viendo mejor Ya, pues eso, que no me persigan en mi casa, chiquillo Por favor Que yo sé que no lo van a hacer Pero confío Porque Incluso muchas veces me paran Porque ya descubrimos dónde vive, dónde quién Y yo, pues qué mal que me digan eso, ¿no? Pero ya tengo casa en Barcelona Tengo casa en Madrid Tenerife ¿Quién más me quiere acoger en su casa? ¿Qué comentario más aburrido es este? No, no, no Respecto como yo Pero yo sí, no, no No, no, no ¿Qué comentario más aburrido es este? ¿Qué comentario más aburrido es este? Ay 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 Gracias. Gracias. Ay, también tengo que decir una cosa. ¿Qué es secreto? El día 14. Bueno, ya estamos a 15. 15 ya, sábado. Sábado. Hoy es 15. Sí, sábado. Creo que mañana 16, sale el evento, hacen la presentación de un fanfic. No. ¿Sabes algún fanfic? No. Pues te lo voy a explicar. Un fanfic, mira, hay una aplicación que se llama Wattpad, que tú entras y pones Agoney, o Ragoney o lo que sea, y te aparecen como 20.000 libros, y son historias ficticias sobre nosotros. Ah. Ah. Ya he visto uno. Creo que todo, si no hay, si todo, ¿no? Que son los fans que se inventan historias. Ya lo he visto, ya. Sí. Pero, yo el primero que leí, casi me muero, pero, estuve como dos horas, que yo me, y pensé que me iba a morir de la risa. Ay. Me echaron, me echaron, fue en el ensayo de las giras, me echaron del ensayo porque no podía. A mí me hizo el número de Mónica. ¿De Mónica? Ay, pero lo quiero leer. Yo nunca, él nunca ha leído el número de Mónica, solo uno. Es que era tan explícito, de, y siente como su semen sale, entonces que, y cae la... Había dicho semen. Sí, que son muy cerdos. Ah. ¿Tú qué pensabas? No, obviamente, no, me he preguntado si habías dicho semen. Sí, 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 claro. Eh, me lo dijera como que, es sexo, pero muy explícito. Que yo flipo, eh. No es verdad esto, Diza. No, que va. Ah, bueno, bueno. La última es... Está muy buena. Sonrisas Aitana. Es este en el que yo voy en un coche como ahora, y atropello a Aitana. ¿En serio? Sí. Pero ya creo que me mataron. Yo me voy enterando por lo que me... Yo me encuentro gente y me lo hago cuenta. ¿Te mataron? Ya creo que estoy muerto, sí. ¿Y cuántos tenías? ¿15 o 20 puntos? Pues al matar a Aitana creo que me lo quitaron. Claro, tiene que ser un poco. ¿Has visto? Es un rarista, sí, eh. Es un rarista que me ponen a mí como asesino. Pero es una locura. Sí, qué raro. Ya, siempre soy el malo. Pero es que lo eres. Ya. Tiene una gasolinera. Bien, voy a hacer pipí. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Sí, como me llega aquí a alguien, miedo. 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 Pues en la historia esa, en plan, Raúl Viola a... Por favor, inventaros una historia, una de que hago una historia. Me encantaría. Mira cuántos camioneros. No sé si tienes ahí. Voy a matar a Aitana. Voy a matar a Aitana. Voy a la voy a atropellar. Ahora puedo meter este fragmento en el libro y hacerlo mucho más real. ¡¿Cómo lo haría?! ¡Hombre! Espero que sí, ¿no? Espero que lo cagas antes de empezar. ¡Ah, qué frío hace! ¡Me encanta! ¡Qué frío! ¡Uf! ¡Mira! ¡No se ve! ¡Vaya mierda! Bueno, no se ve. ¿Dónde? Debe estar al baño. Aquí no, en el restaurante. En el restaurante. En el restaurante. Hay que meter tenso. ¡Ah! Este idiota está siendo un poco surrealista. Pero me quedó 5% de batería. Hola. ¿Podría ir al baño? Sí. Gracias. Tienen que ver a este tío pintado y diciendo que quieren un baño en vez de una gasolina. Y te dicen un poco cuadro. Ah, sí, me lo voy a llevar a la vez. ¿Qué? Pues a ese. Chico. Creo que hay alguien. ¡Me lo aguanta! ¡Habla tú un ratito! ¡Un minuto! ¡Habla tú! ¿Yo de qué? ¿Sí que está en foco a la puerta? ¿Dónde está? Puedes que cargues el móvil. Puedes que cargues el móvil. Ahora mismo Agones ya está en el baño de los niños y de los niños válidos. Aquí lo único que dicen es que se están ahogando de la risa. ¿Vale? ¡Uy coño! Muchas gracias. Por la espera, digo. Y por traerme. Gracias. Venga, vamos. ¿Vamos fuera? Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. All I want for Christmas is you, baby. Casi se matan. Abo-nai en busca del camionero. Abo-nai en busca del camionero. ¿Cómo se avecinan mis conciertos en un futuro? Esto es un estadio de abonéi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué frío hace! ¿Qué frío estoy? ¡Eres gilipollas! ¡Ay, qué simpático! ¡Tú sé que eres gilipollas! No, tienes que aprender a decir, de gimnada de polla es un metro y medio. ¡TOMO! Mónica me echaría bronca ahora, seguro. ¿Te ves frío? Sí, ¿no? Y por estar hablando después. A mí se la ha contrapado. De gimnada. Entiendo que puedo salir. Por la ruta donde hemos entrado también. Chuchuá, 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 chuchuá. ¿Vamos para Teruel? ¿Vamos para Teruel? Pues creo que era la primera. Bueno, yo me voy a ir decidiendo ya porque estoy siendo muy pesado. Sí, ustedes encantados. ¿Tienes cargador ahí tú? Yo tengo el enchufe que puedes tener aquí. Ay, yo tengo mi cargador en la mochila. Ay, yo tengo mi cargador en la mochila. Porque es azul, este amor es azul como el mar azul. Como leas pasión a escondida, te cagas de la risa. Que no, no he leído ninguno, lo prometo. El sé de las cosas que me cuentan. Hay muchas gracias. De nada. ¿Puedes revisar por uno de las cuentas? Sí. Hablo que hay en un bucío, ¿no? ¿Sacarina? 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 Un cepillo de vinta y robado de un... ¿Unos cordones? ¿Condones? ¿Condones? ¿Mentira, no tengo? Debería porque siempre es sexo seguro, pero no tengo sexo, así que... Debería. Yo cuando firmé el contrato me dijeron, o tu carrera, o las relaciones. ¿Cómo se llama esto? Un rímel. Un rímel. Un antiojero. Chico. Hoy me lo metí en el ojo, lo que hace fatal. No, me lo metí en el ojo. Este me lo regaló a una guerra, pero... ¿Y otro? ¿Es una foto que me regalaron? Una bonota, ¿ah? Una bonota. ¿Cómo volviste a imitar? Es que no piensas. Lo de aquí. Ah, te lo doy. Pues este. Es este. ¿El que dice? Es esto. De nada. ¡Gracias! Por aquí, por aquí. Ah, la metí. Por fin, mira. Te puedes sentir seguro. No me carga. No me carga. Ahora. No. ¿Por qué? Ya. Sí. Me está cargando. Qué moderno. Muchas gracias. Iván. Iván. Te hice al agua al mismo. Qué gracioso. El cinturón ahora y lo llevo puesto, cabrón. Sí, te estás seguro. ¿Tú? Muy bien, ¿ves? Sí, te estás seguro. ¿Pone ahí? ¿Pone algo? Parece que ponía algo, ¿verdad? Sí. Hago ahí, voy a por ti. ¿Qué? Te voy a contar lo que iba a pasar el otro día. Mira, en el concerto de Barcelona me dieron un slip que ponía, en inglés ponía mi amigo muy hot. Llamaron, no sé qué, no sé cuánto hablaban. Y entonces el otro día en mi casa mirando todos los regales, guardándolo. Y te lo dije. Estaba yo con unos amigos y dije, hostia, vamos a llamar. Y me fui a cenar y en el enlace a no lo llevé. Y me lo cogí y me dice, sí. Le digo, hola, ¿eres de Barcelona? Sí, sí, ¿quién eres? Le digo, ¿te gustó mi concierto? Y se casi dice, ¿qué? Y empecé a reírse y ya se vio cuando se acordó. Y nada, nos reímos. Y él también era un hombre gamba. No, este es súper mono, ¿eh? Que es lo peor en serio. Que, claro, le llamé desde el móvil de mi amigo. Y luego se le quedó el WhatsApp. Y le empezó a enviar fotos, en plan, de él normal. Y es súper mono. Y lo propuso una cita y todo. Pero... Probablemente no. ¿Por qué decís soltero? Ya, pero... Cuando... Esté cansado con mi estaba. Qué coñazo decir eso, ¿no? Tienes que decir eso y pasado conmigo mismo. Ah, vale, eso es lo que me han acompañado. Eso lo dije ayer. Bueno, depende de la compañía. Y... Lía te lo dice. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? Una cenita. Unas flores. Unos chocolates. Flores no que se le ponen maldines. Tiene no, porque es un poco tenso al principio. ¿Por qué? Porque no puedes hablar y es como... No, que a veces es mejor que no vas a hablar. No. Perdón que me fui. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Se mireme, güey. Se mireme, güey. Ya nos hemos desintoxicado. Eso dice. Mira, el cine es ese de Fue Menos Hablar. No. No. Una película. Unas maromitas. Yo nunca he hecho cosas guardadas en el cine. Nunca. Vale, parece que no estaba... Tú sí. Cuéntanos. Ahora que hice madrugada y nadie nos ve. He hecho el cine. ¿En serio? Esto que es de abonía, es sexo. Uy, pues me encanta. Vamos a ser sinceros. Yo he hecho una chava en el cine. En el monte. Uy, en el monte yo también. En la playa. Y en una piscina. Con gente. No, no. Aún es tarde. Por eso podemos hablar de esto. Oye, esto que no lo uso para YouTube, ¿eh? Aparte, en el caso de multimedia. O sea, es que en el alcohol pueden entrar en la conversación, ¿no? En el millonero. O sea, que si lo graban. Es que siempre lo lo suben a YouTube. Pero esto no se falta. Falta el sillón. Es que le voy a hacer la competencia a Mónica con Mónica y el sexo. Oye, lo tenés que ver. Hola. Muchísimo. Mucho. Yo no he dicho nada. Solo he dicho que se llama Mónica y el sexo. Pero eso no hace otro mundo. Y esto. Surten. Su省. Es conrisa. Oye, aquí morir. ¿flightisco? Sí. Segue conmountain. Ya, pero es que no voy a vivir con nadie.